Y finalmente llegó a la región de Antofagasta el Narcotest, el cual podrá ser utilizado este fin de Semana Santo. Estamos avanzando en la línea de protección con un compromiso férreo del presidente Sebastián Piñera y de todas las autoridades que conformamos este gobierno para proteger la vida de nuestras familias. No solo las que conducen, sino que aquellos peatones o aquellos que conducen en otro tipo de vehículos para que en definitiva podamos cuidarlos y mantenerlos a resguardo. Por lo tanto enviamos un doble mensaje en esta oportunidad. Primero, a nuestras familias. Aquellas quienes están alejadas de la conducción bajo los efectos de la droga y el alcohol, también los seguiremos cuidando. Y aquellos quienes todavía irresponsablemente creen que pueden mezclar la conducción con el uso de drogas o alcohol, vamos a tener tolerancia cero con ustedes. Este fin de semana largo, como señaló precedentemente el Intendente, se va a utilizar una nueva tecnología que es el Narcotex y nos permitirá verificar en terreno por parte de las patrullas de carabineros desplegadas para estos servicios de fin de semana largo, detectar aquellos no solamente que conducen bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad, sino que aquellos que conducen bajo los efectos de las drogas. Vamos a trabajar en conjunto con Senda y vamos a desplegar las máximas capacidades operativas que tiene carabineros y veremos los resultados el día lunes, cómo se ha comportado la ciudadanía y cómo es la tasa de accidentabilidad que vamos a tener. Obviamente la ley faculta carabineros tanto para tomar el narcotés como para tomar el narcotés. Así que las personas que infrinjan la ley van a pasar a control de detención a través del Ministerio Público o aquellos que se niegan se les cursarán las infracciones respectivas, informando al tribunal respectivo respecto a la falta que han cometido. Un trabajo que se realizará en conjunto a la prevención del consumo de drogas y alcohol a través de Senda Previene y las revisiones y fiscalizaciones que genere carabineros. Estos operativos están planificados a desarrollarse durante todo el año 2019 en colaboración con carabineros, también con el Servicio Médico Legal y también con las autoridades de gobierno. Por lo tanto nos vamos a desplazar en los diferentes operativos, no solamente en la ciudad de Antofagasta sino además en las dos provincias que están unidas a la provincia de Antofagasta y a las cuales vamos a generar este tipo de operativos junto a carabineros. Esto se enmarca dentro del plan de Chile Elige Vivirse en Drogas y que hace unos días atrás tuvimos el placer de hacer el lanzamiento oficial en esta región y de la cual solamente Senda está marcada en lo que es la prevención y por supuesto también en el trabajo de tratamiento y esto se enmarca en lo que es el trabajo en conjunto con todas las organizaciones pertinentes en tal sentido. Según los últimos estudios que se han desarrollado en esta región principalmente el alto consumo de alcohol y de marihuana son uno de los antecedentes bastante que nos tiene a nosotros muy preocupados en ese sentido. Y para allá se enmarca también todas las actividades que nosotros estamos realizando en los colegios, en las juntas de vecinos, en las universidades, en todos los lugares en los cuales nosotros en el territorio podamos desplazarnos para hacer ese trabajo en conjunto. ¿Pero cuánto es el tiempo que este aparato determinará para saber si es que estuviste bajo los efectos de las drogas en el tiempo en el que estabas manejando? Respecto a la pregunta anterior sobre la duración de la droga en el plasma a ver, las drogas de más abuso, cocaína, marihuana, anfetaminas, etcétera duran hasta 72 horas después del último consumo dependiendo mucho de la dosis que se consuma. En el caso de la marihuana, cuando es un consumidor esporádico va a durar hasta 72 horas, pero a los consumidores abusivos le puede durar 15 días y los consumidores ultra abusivos, esos que fuman todos los días pueden tener metabolitos de droga hasta 30 días después de haberla consumido. Ahora la ley contempla manejar o conducir bajo los efectos de las drogas. No dice si la tomó hace 5 minutos, hace 10 minutos, hace 2 días. No se debe manejar bajo los efectos de la droga por algo muy simple. A ver, tú decías del alcohol, que el alcohol, yo no me noto curado. El problema es que el alcohol en sus primeras etapas sobre todo lo que hace es disminuir los reflejos y los reflejos está dado por el hecho de la capacidad de reaccionar frente a un hecho imprevisto. Uno puede hacer una labor que está habitualmente acostumbrado a hacer con un poco de alcohol y la va a hacer igual. Pero cuando se produce un imprevisto no va a reaccionar de la misma forma porque retarda los reflejos. Cuando uno va manejando, no siempre se están cruzando los niños por delante. Cuando se te cruce, si vas a estar bajo los efectos del alcohol no vas a tener la capacidad de reaccionar. Eso es así de simple. Narcotest que debutará a nivel país este fin de semana santo y que se une al narcotest para seguir resguardando a las familias este fin de semana y durante todos los días del año.